Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. En el Pacífico Oriental a las 16 horas, el fenómeno Marti evolucionó a huracán. Su centro fue analizado a unos 125 kilómetros al sur-suroeste de Siguatanejo, Guerrero. Presentaba vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y movimiento al noroeste a 9 kilómetros por hora. Su presencia en esa región aporta en niveles medios y altos de la atmósfera, alto contenido de humedad hacia el centro del país y Veracruz, donde persiste el cielo nublado con lluvias dispersas, las más importantes en zonas montañosas y en el sur de la entidad. Por su parte, la temperatura diurna seguirá elevada en áreas de llanura y costa, mientras que en zonas de montaña el ambiente será fresco a frío en especial por las noches y mañanas. El pronóstico indica que un frente frío se aproximaría al norte de México el miércoles, lo que fortalecería un deslizamiento de aire frío hacia nuestra región, donde es probable un evento de norte fresco a fuerte en costas veracruzanas el jueves y viernes. Tome sus precauciones. Informó Cecilia Ventura. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.